Te ha llegado el momento Tu chatita en el alma de hablar Si me enteras Espere mucho tiempo Pa' venir sin cambiar la cita De mentira Al principio dijiste Que ya que eran las neves De enero Ir a ver a la verja Y luego el casano Sería lo primero Ya se fueron las neves de enero Llegaron las flores de mayo Y a lo vez He aguantado a los machos Y el amargo dolor Me lo callo Música Se fueron las flores que llegan con el dedo de tu Dime enero Dime enero Es por eso te dije Si llega el momento de hablar De mentira Al principio me dijiste Que ya que eran las neves de enero Que ya que eran las neves de enero Música Ir a ver a la verja Y luego el casano Sería lo primero Música Al mirar Al mirar Que han pasado los años Y no pienso seguirme esperando Ya se fueron las neves de enero Que llegaron las flores de mayo Y a lo vez Me he aguantado a los machos Y el amargo dolor Me lo callo Música Música